¿Qué es la corrupción? La corrupción es un hecho que se ha universalizado desgraciadamente, que va contra el mandamiento de Dios que dice no robarás y que es algo que aún destantea muchísimo los sistemas democráticos. Entonces el mensaje nuestro es todo cristiano, que de veras quiere ser cristiano coherente con su fe, no puede soslayar una lucha, un combate efectivo contra la corrupción. Pero comenzando con uno mismo, todos tenemos que luchar contra la corrupción. Ha habido el caso de plazas fantasmas, ha habido el caso de negociaciones para poder ciertos proveedores vender los medicamentos y nadie más. Es decir, ha habido una especie de oligopolio. Entonces por eso se escogió este día para decir estas son prácticas de corrupción. No solamente son corrupción en sí mismas, sino que favorecen que esta corrupción aumente. El gran desafío que hemos tenido como Junta Directiva y Administración es realmente mejorar los servicios, la calidad de los servicios a nuestros afiliados. Y por supuesto preparar la institución para que pueda crecer, para que pueda tener una ampliación de cobertura a más guatemaltecos. Pero para cumplir con ese desafío tenemos que tener una institución preparada. Y ahí hemos tenido realmente que tomar el control sobre las compras, porque tomar el control sobre las compras ha significado tener control sobre toda la institución. Hoy lo que nuestra Junta Directiva está haciendo es corrigiendo eso, reorientando al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a su misión y verdaderamente respetar todos sus fondos de pensiones, sus recursos y que de esa manera nosotros podamos tener una seguridad social sana que beneficie a más familias guatemaltecas. Nosotros queremos hacer un planteamiento a todos los proveedores guatemaltecos con un pacto de integridad que permita que todos tengamos una actuación lo más ética, lo más moral posible para poder tener realmente en el corazón y en la visión a quien necesita para su vida esos medicamentos. El ICS no depende solo de los gerentes, no depende solo de los médicos, no depende solo de los que trabajan de la Junta Directiva. El ICS es de todos los trabajadores guatemaltecos. Y yo esperaría que en este caso los sindicatos hagan un trabajo eficiente de hacer siempre un llamado y una auditoría social, pero también todos los afiliados al ICS. Que si realmente no los atienden como deberían de ser atendidos, pues que hagan las denuncias correspondientes y que no se queden callados. ¡Gracias!